¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apuntar mejora la precisión, lo que hará sus disparos más efectivos. No se sorprenda cuando falle por no apuntar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la única clase que puede reponer munición durante el combate, tanto a sus compañeros como a sí mismo. Reponga la munición de su compañero para seguir. Reponga su munición. Puede trapar muros muy altos con la ayuda de sus compañeros. Haga una escalada doble. Puede ayudar a sus compañeros a realizar una escalada doble. Ayúdelo a subir por la pared. Existen cuatro clases de soldado. Ahora tiene disponibles al fusilero y al flacotirador. Y cuando tenga más experiencia, se desbloquearán el médico y el ingeniero. El fusil de precisión se arma más de tal a larga distancia. Inflige un gran daño y tiene una gran precisión. Gracias al tool de su mira. De a las vialas con el fusil de precisión. De a las vialas con el fusil de precisión. Cualquier clase puede recoger las armas que dejan los enemigos caídos o que están despedigadas en el campo de batalla. Coja un arma. En algunas misiones puede usar un lanzamisiles. Es la única arma que puede destruir vehículos. De a la diana con el lanz... Buen trabajo, soldado. Creo que está listo para la acción de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!